Vamos a seguir echándonos a la calle ARA con una campeona estatal de parkour, que es un deporte o un arte que además nos gusta mucho porque se practica directamente en las calles. Lo que hacen es, bueno, pues convertir los obstáculos que podemos encontrarnos en la vía urbana Churru. Te vemos ahí ya calentando. Esos obstáculos los convierten, pues en vez de que sean unos estorbos, los convierten en un elemento para hacer sus acrobacias. A ver, a racha el león y ya vemos a alguien ahí detrás preparada. Mira, 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 que te va, que te va. Mira, yo ya estoy preparado, uno de los deportes más exigentes. ¿Qué ha pasado aquí? Es que, pero qué, alba racha el león. Primera campeona de España a nivel estatal de parkour. Oye, es que no lo he visto. ¿Qué has hecho? ¿Has pegado un salto por aquí? Es que yo no lo he visto. Pega otro salto, pega otro salto. Es que es un deporte exigente, con mucho tirón y dale una vuelta, ¿cómo lo harías tú? Joder, joder la tía. A ver, Churru, repite eso. ¿20 añitos? Sí. Me dice, me dice, repite eso, pero que repita ella o yo. Tú, tú. Yo, yo, yo. Yo, yo como mucho, cariño, te hago esto, te hago esto y ya tampoco queremos acabar aquí. El día que tenemos tarde para rato. Primera campeona, ¿en qué momento dices yo quiero vivir, quiero aprovechar el momento y tus horas libres para practicar este deporte, esta actividad? Pues, en principio me lo presentó el deporte, un amigo mío de clase y al principio no estaba muy convencida, ¿no? Era un terreno muy masculino, yo por aquel momento era muy tímida y pues me echó un poco para atrás, pero luego ya en mi casa empecé a ver vídeos y dije, que guay, ¿no? Dar esos saltos, moverse así. Y empecé un poco por mi cuenta y pues me gustó, empecé a hacer eventos, empecé a competir y todo y aquí estamos. Aquí estamos, casi nada. Bueno, tiene origen francés este deporte, esta actividad. Yo de francés tengo poco, como mucho, el bigote, compañeros, pero quiero que me des algún consejo, algún tip para introducirme en este mundo del parkour, Alba. ¿Cómo sería? Pues hoy en día hay bastantes asociaciones y hay bastantes grupos en cada ciudad, así que seguro que vayas a donde vayas vas a conseguir ayuda o vas a poder hacer clases o empezar con una base que yo no tuve al principio porque no había nada de eso y eso es lo interesante. Alba, tú ya ves a nuestros presentadores, son jóvenes, son guapos, son elegantes, haciendo estos saltos, porque yo tengo 30 años y así, pero es que esto, ya soy muy deportista, pero ya, de ser deportista, hacer lo que haces tú, yo creo que hay también un cambio importante, ¿no? Es todo aprender a moverse, tener esa psicomotricidad que al principio igual no tienes, pero luego vas entrenando, vas siendo constante y lo vas notando y dices, ostras, me muevo mejor, me siento mejor con mi cuerpo. Hombre, yo capacidad motriz, Aitor, tengo, pero a tan nivel, a tan nivel tan alto, yo creo que tampoco llegaría. Una cosa es aprender a moverse, a ir encontrando otro tipo de psicomotricidad, pero Alba, yo en algo que he pensado nada más verte y siempre que os veo haciendo parkour, es en las lesiones, en los esquines, en las caídas, ¿esto puede pasar? Sí, obviamente te puedes caer, pero no suele pasar a no ser de que vayas a lo loco y no tengas cabeza o no tengas la capacidad de decir, vale, hasta aquí yo no puedo hacer esto, no soy capaz físicamente o mentalmente, y bueno, hay gente que no tiene esa capacidad de distinguir y pues ahí vienen las caídas. Y Alba. Yo no he tenido casi ninguna caída. Dime. Menos mal, menos mal que no has tenido casi ninguna caída. Te quería preguntar ahora mismo, ¿dónde es el paraíso del parkour? ¿Tienes alguna ciudad a nivel mundial donde digas, es que esto es lo referente y la ciudad además se presta a hacer parkour? Pues a ver, Santorini, por ejemplo, está considerada la isla del parkour. También se han hecho muchísimos eventos, muchísimos eventos de Red Bull y tiene unos sitios tremendos para entrenar. Lo que me gustaría, compañeros, es hacer una pequeña demostración y diréis, ¡juego a Churro, baña! ¡Anima a tus aiches! ¡Anima a tus aiches! ¡Anímate! Mejor igual será ver a ella cómo lo hace, ¿no? Sí, 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 porque es mejor, Churro. ¿Te parece, Alba? Yo creo que sí. Yo te voy a seguir, nos vamos a despedir, pero yo creo que Alba, que es la profesional, que en un futuro se convertirá en un juego olímpico, un deporte olímpico, seguro que sí. Para sorteón, Alba, y nada, te dejo a que disfrutes y a que des caña aquí en el casco de sexto, ¿vale? Venga, cuando quieras, venga, va, dale, ¡uh! ¡Uh! ¡Yepa! ¡Fíjate! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Yo no hago esto... Alba... Te propongo ahora sí, Anne, que el paseo que solemos hacer de aquí al... allí, al sofá, lo hagamos también haciendo parkour, ¿te parece?